Hablar de Antioquia es hablar de trabajo, de empuje, de democracia, de verraquera. Columna Abelardo de la Espreya. Hablar de Antioquia es hablar de trabajo, de empuje, de democracia, de verraquera. Antioquia es una tierra hecha a panante, llena de maravillas, montañas, costa, desarrollo urbano, civismo y unidad alrededor de un concepto empresarial ordenado. El antioqueño es metódico, apasionado y empuje. Así ha construido una sociedad que es ejemplo del desarrollo sostenible a través del trabajo, el capital, la empresa y la genialidad del pueblo paisa. Todas esas características son las que tienen hoy Antioquia en la mira del ataque del presidente de la República, porque la democracia basada en el libre desarrollo empresarial y del trabajo como un valor esencial de la sociedad, son contrarios a lo que el comunismo quiere implantar en Colombia, un pueblo arrodillado, atrasado, mendicante de mendrugos desplazados de subsidios. Esa es la razón de fondo del ataque sistemático a Antioquia por parte del presidente. Mientras exista una Antioquia en pie de lucha que destruya la narrativa comunista, seguirá siendo considerada enemiga de los planes dictatoriales del régimen. Ya lo intentaron con alias Basurita Quintero, punta de lanza del comunismo petrista para intentar destruir a Medellín y Antioquia, pero el pueblo paisa reaccionó en democracia y lo sacó a sombrerazos como correspondía. Por eso vienen ahora los ataques desde el propio palacio de Nareño, porque saben que mientras Antioquia se mantenga en pie, enalborando el trabajo, la empresa y el capital como herramientas para lograr los fines del bienestar ciudadano y social, su propuesta comunista no tendrá tierra fértil en una Colombia que no cree en falsos vecías y que por el contrario se afinca en los valores republicanos para no sucumbir ante el ataque ideológico con el que el jefe de estado nos quiere arrodillar. Un saludo solidario al pueblo antioqueño, no están solos en su lucha, Colombia los acompaña. Un saludo solidario al pueblo antioquiaño, no están solos en su lucha, Colombia los acompaña. Un saludo solidario al pueblo antioquiaño, no están solos en su lucha, Colombia los acompaña.